Hola, soy Nayeli Martínez de MasterChef y el día de hoy les traigo el snack. El snack del día de hoy es helado de naranja, pero servido de manera divertida y novedosa. Necesitamos una naranja y helado sabor naranja. Lo primero que vamos a hacer es partir la naranja y sacar unos pequeños gajos que se llaman supremas. En la otra mitad de naranja vamos a ahuecarla y servir una bola de helado de naranja sobre ella. Y está listo para servirlo a nuestros invitados. Espero que les haya gustado el snack del día de hoy. Recuerda seguirnos en redes sociales. Nos vemos pronto.